hoy hoy es martes y como cada martes nuevo blog y el blog de hoy es un poco especial la semana pasada tuve mi primera quedada de youtube y no sólo eso sino que también me invitaron a una fiesta de una nueva network que se llama chubito o chubito be chubito tuve 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 y la verdad es que me lo pasé súper bien y por eso he querido hacer un pequeño vídeo de lo que fue y antes que nada no os olvidéis de suscribiros a mi canal y dadle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales bueno hola hoy se parece a la que tenía el de flamen había un nuevo cuadrado así antes mira hacia allá Con una cámara roja ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Jajajaja! ¡Me está saliendo papada! ¿Segura? ¡Ah! ¡Que graba de aquí! Digo yo! ¡No! ¡No! ¡Que graba de aquí! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que lo quiero sujetarlo yo! ¡Oh, chicos! ¡Ay, es algo súper fea! ¡Ay, qué feo es algo! Aunque la mona se vista de seda... Bueno... Chicos, quiero deciros que vuestro querido Albert ha demostrado en algo que es mega fuerte que es el barrio ¡Salud exclusivo! Y vamos a hacer el saludo del barrio Te lo saben, ¿no? Bien, ¿vale? ¡No le voy a Albert! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Espera, no puede hacerlo si no es del barrio, ¿eh? A ver si no es del barrio y estás haciéndolo ¡Ah! ¡Que es del barrio también, eh! ¡No es del barrio! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Me acaba de transformar! ¡Es del barrio de corazón! ¡Este es del barrio! Es con Decazal, Menéndez Celayo, los nuevos padres que el secreto te adoptaron ¡Eso es del barrio! ¡Yo no! ¡Es que el secreto te adoptaron! ¡El barrio! ¡Tío, qué feo! ¡No lo ponga! Estamos en... ¿Cómo es? Estamos en Chubi Chubi Que dicen que está el DJ nada más y nada menos de los Black and Peace ¿Cómo se llama? ¡Ah! Es que hay un reto que es, vamos a hacer que sea del barrio ¡Vosotros te hagas el saludo del barrio con él! ¡Adiós! Y que haga videollamada con... ¡Con... ...y la IEM y todo esto! ¡Nada! Pues yo lo grabo todo de avisarme ¡Adiós! Nos están poniendo un vídeo que no se lo que es Vamos al sofá antes de que no se lo quite ¡Corre, chico! ¡Corre! ¡No, no, no! Amar, ¿qué tal? ¿Eso del cuello qué es? ¿Lo comentas? ¿Qué? ¿Lo del cuello? ¿Quién eres? ¡Kevin! ¡Que no me lo hagas! ¡No me lo hagas de tu nada! ¡Hola! La verdad es que he empezado a grabar un poco tarde Y no he explicado ni lo que era esto Es como un evento, una fiesta de una network nueva Y nada, aquí con... ¿Cómo se llama esto? La comida, ¿cómo se llama? ¡Catherine! ¡Con catering! ¡Mirad, mirad! ¡Qué majos! Y aquí estamos comiendo ¡Ah, hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Me gusta esta cámara ¡Eh, me gusta esta cámara! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a hacer un challenge! Tenemos que hacer que... Si Pireta, que está ahí sin escucharnos Diga dos palabras Tú ponme una palabra a mí y yo Entonces, sin decir esa palabra Sin decir que estamos concursando A ver quién te ha dado La tuya es Cangrezo Vale, la tuya es... Leticia Sabater Vale Empiezo yo Empiezo yo Empiezo yo y cronometra, ¿vale? No, no, empiezo yo, empiezo yo Empiezo yo primero ¿Cómo era? ¿Cómo era la tía esta que te decía... La que cantaba... Por la mañana, alegría En... 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 ¡Sí! Es que era muy fácil Y ahora tú Tienes que hacerlo Pero con otra persona Con Juanma Con Juanma Juanma ¿Cómo se llamaba el animal este que anda para atrás? ¿Cómo, eh? Juanma ¿Y no? Correndo... ¿Qué? Oh, has perdido Venga, te lo digo... Cangrejo Vamos a jugar ahora, Juanma y yo, al challenge este Che, Enoa A ver cuánto tarda 3, 2, 1... ¡Ay, mierda! ¡Diego! La tía esta que canta cuando tú vas... ¿Tienes? ¡Hala! Eso es muy... Eso es muy fácil ¡Pero he sido listo! Unomotopeya Ella tiene que ser culta 3, 2, 1... ¡Ey! ¿Qué os he dicho que digáis? Vas por la cámara... ¡Ballo! 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 ¿Qué os he dicho? ¡1 a 1! ¡Ah! ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Uy! ¡Exclamación! ¡Uy, Albert! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡A dos letras! ¿Qué es? ¿Palabra? Sí, es una palabra Sílaba Es presión ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es? Una... Es un cabrón Es un cabrón, eso no vale Yo te puedo decir Dilo Unomotopeya Unomotopeya Crecía lista, joder Has dicho voy a esta que tiene cara de puta ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo he colocado! ¡Barrie voz! ¡Barrie voz! ¡Barrie voz! ¡Barrie voz! ¡Quiero tu cámara! ¡Una cano alegría! ¡Como una cano alegría! ¡Quiero una cano alegría! ¡Los de cano! ¡Los de cano! ¡Los de tú! Por fin es... Tienes que decir Quiero una cano alegría para mis lunes de alegría Quiero una cano alegría para mis lunes de alegría ¡Olé! Porque me parece un retrasado Juanma está pasándolo mal porque ha salido Mark Millen ¡Poto! Me han violado Juanma ¿Quién te ha violado? ¡Peso a eres! ¿A que te parto la cara? ¡Mira eres! ¿Tú eres donde eres? ¿Tú eres donde eres? ¿Yo? Porque en Almería ha estado más chupo que en mi cumpleo Mira, perdónate, coge y te reviento en el suelo ¡Vas a llorar lágrimas de sangre fría! ¡Guapo! Yo por llamarte algo ¿Por qué te retuches en el suelo? ¿Haces una...? ¿Es un bono? ¿Por qué? ¡Filipollas! Yo... Yo... Yo con mierdas no hablo ¡Miren que graba una mierda que habla! ¡Fotos, chicos! Guamasaurus va a enseñarnos un secreto suyo Y lleva zapatillas que parecen zapatillas de fallera ¿Qué cojones? Y este tío me quería reventar, flipa A besos La fiesta ha decadido ya ¿Qué dices? Se está matando Sí, bueno, justamente él es el que se quiere ir ya No digo más Falta miel y ahora un de fiesta de evento este Y dice que se quiere ir ya Te sopaba el tío en el sopa de mi casa, ¿sabes? Pues nada, nos vemos Cuento tarrón, la vela del IKEA Me despido ya, hasta el jueves Uy 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 No Uy 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 Uy